¡Hola gente! Bienvenidos a un video más de Saline Gaming. En esta ocasión vamos a hablar sobre el set de Franco Tirador, Dead Eye, versión de Division 2. Antes de comenzar les recuerdo que publico videos todas las semanas, así que asegúrate de suscribirte para más guías, noticias directos y consejos sobre The Division 2. No sé si muchos de ustedes pudieron jugar The Division 1. En The Division 1 había un set que se llamaba Dead Eye o Tiro Fijo, el cual te daba, si apuntabas con un Franco Tirador y con una mina por 4 o más, te daban todos los tiros de críticos. Y muchos lo utilizaban con el rifle Franco Tirador SVD. Ese set claramente no está en The Division 2, pero era uno de mis sets favoritos y yo lo quise traer a The Division 2. Pues aquí está el set, espero que les guste. Vamos a ver que estoy utilizando la especialización de Franco Tirador. Estoy utilizando la muerte blanca, que es un set, la carabina con nombre, con daño de Franco Tirador, daño de la cabeza y velocidad de cambio de arma. ¿Por qué? Eso les voy a decir un poco por qué el arma principal es la SVD. Con optimista, como tiene 5 balas, cada vez que tiro una bala, voy a hacer 3% más de daño. Entonces eso sirve si quieres matar a alguien con tiro a la cabeza. Si la persona tiene menos de 1 millón en conflicto, en zona oscura, básicamente lo vas a bajar igual en PvE para los puntos de control. Este set va orientado para PvE, más que todo puntos de control y poder farmear. No lo he probado en Legendares ni en Raid porque para ese tengo el set de rifle críticos. Y la SVD la tengo con 14% de daño de rifle Franco Tirador, 94 tiros a la cabeza. Eso no es muy importante porque este set va orientado a tiros al cuerpo y estabilidad. Eso sí, la SVD tiene un problema que tiene una cadencia muy rápida. Tiene 260 de RPM, que son tiros por minuto. Si bien es cierto que estoy utilizando la boquilla que me da estabilidad y me quita distancia óptima, con la SVD no vas a disparar a distancias largas. Es por si alguien se viene corriendo, un enemigo o esos marginados que explotan o un enemigo en zona oscura o en conflicto, te vas a soltar todo el cargador. Como tengo 12% de atributo en estabilidad y 20, entonces la estabilidad ya está muy normal para poder disparar bien con el arma. Estoy utilizando dos mods de golpe crítico y 5% más de munición para llegar a 18 de munición. El tiro afortunado más que todo lo estoy utilizando por el 20% más de cargador, más que por fallar los tiros porque a veces no estamos en cobertura y necesitamos disparar rápido. Estoy utilizando tres piezas Providence, porque una pieza me da 10% de daño por tiro a la cabeza, dos piezas me dan probabilidad de golpe crítico y tres piezas me dan 15% de daño crítico. Estoy utilizando una pieza Aeraldi, muchos dirán ¿por qué no estás utilizando dos? Porque ese set no está centrado por daño tiro a la cabeza. Solo una pieza Aeraldi me da 10% de daño de rifle francotirador. De igual manera, dos piezas del set Aces y Ochos que me dan 15% de daño por rifle francotirador. Entonces, estoy utilizando, este es un set full rojo, solo tengo 726 mil de protección. Y si ven, es cierto, ven que tengo, estoy utilizando daño de arma, probabilidad de golpe crítico, daño crítico y un mod rojo de daño crítico. Estoy utilizando en el chaleco, igual, daño de arma, daño crítico, 4.9 probabilidad de golpe crítico y un mod rojo de daño crítico. Estoy utilizando el talento inquebrantable que en PVD me da una reparación de la protección de un 95% cuando se me quitan la protección. Y tiene un enfriamiento de un minuto. En PVP baja de 95% a 50%. Porque si te rushean, como tienes tan poca protección, tienes inquebrantable y por un minuto, cada minuto vas a tener la mitad de armadura. Entonces, si sumamos 350 mil, vamos a tener un millón de protección cada minuto. Tenemos la pistolera Aces y Ochos con daño de arma y 6% de prueba de golpe crítico. Estoy utilizando rodilleras con 15% de daño de arma, 6% de prueba de golpe crítico. Guantes a iraldis con 13.8% de daño de arma, 12.5% de manejo de arma. Aquí, unos dirán, prefiero daño crítico, el manejo de arma no funciona mucho. A mí me salieron estos, me han funcionado bien porque el manejo de arma se divide entre puntería y estabilidad. Aunque no se refleja aquí, yo he notado que con estos 12 de daño de arma, manejo de arma, manejo mucho mejor los tiros de la SVD. Porque como no son a la cabeza, son al cuerpo, pero aún así tienes que pegarlos. Entonces, te sirve mucho porque ahorita vamos a probar el rango tiro. Pero en PVP, en conflictos, zona oscura, los enemigos pasan haciendo zigzag, 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 zigzag. Tienes que pegar los tiros. Y el manejo de arma te sirve para eso. Igual, en PVP, los marginados, los que explotan, en los de Black Toss, los médicos capitanes, las de los drones. Entonces, te sirve mucho el manejo de arma. Pero, si tienen unas con daño crítico, pues pueden probarlo. Y estoy utilizando la mochila de regalo, la mochila Providence con nombre, con 12.4% de daño de arma, 6% de probabilidad de golpe crítico y 10% de daño crítico. Y un mod rojo de daño crítico. Vamos a ver, estoy utilizando el drone. El drone defensor me da la oportunidad de poder tener 15% de desviar. O pueden ponerle 15% de duración para que dure más el drone. Este es un mod del set de Sniper. Tengo reducción de daño para poder que el drone reduzca más daño. Y tengo el de salud del drone. Básicamente, los mods son estos. Y estoy utilizando el pulso bloqueador. Porque, más que todo, los estoy orientando para PvP. Ese set. Y tiran muchas colmenas. Tiran muchas minas. Tiran muchos enjambres. Torretas. Entonces, con el PEM. Con el pulso bloqueador. Se los quito. Pero para PvP pueden cambiarlo por el enjambre reanimador. Ese enjambre reanimador lo pueden funcionar. Y en vez del drone de escudo, pueden utilizar el drone atacante para que distraiga a los enemigos. O pueden utilizar el drone técnico para que ustedes se puedan curar. Básicamente, este es el set de críticos. Vamos a aumentar 25% más del daño de arma. Y tenemos las estadísticas. Tenemos un 54% de probabilidad de golpe crítico. Tenemos más de 50. Tenemos 125 de daño crítico. Y daño por tiro a la cabeza 162. Recuerden que ese set nos ha orientado a daño a la cabeza. Pero con la muerte blanca podemos hacer muertes de un tiro a la cabeza. Con enemigos que tengan en PvP menos de un millón de vida. Y tenemos con la SVD de paracaidista. Tenemos 54% de probabilidad de golpe crítico. Más de 50. Para mí, más de 50 es bueno. Si tienen 55 más es excelente. Y tienen 125.9 de daño crítico. Entonces, hacemos muchos críticos al de estar disparando. Vamos a ir al rango tiro. A mí no me gusta probar mucho en rango tiro. Pero recuerden que en PvP, en conflicto y en zona oscura. Los enemigos se mueven en zigzag. Por eso necesitas tener buena estabilidad para poder controlar bien el arma. Tenerlo en 15. Vamos a probar la SVD. Ven, la mayoría de disparos son críticos. Con un magazine, casi mato a un enemigo con un hombre en heroico. Y estoy disparando un millón por tiro a la cabeza sin crítico. Millón 700 por crítico a la cabeza. Millón 700 en PvE. Y millón 100 al cuerpo crítico. Entonces dispara muy rápido. Y si te mueves y si no estás en cobertura. Por ejemplo, no estás en cobertura y necesitas moverte. Estás disparando. Te vienen. Estás disparando casi todos los tiros por la estabilidad. Yo lo he estado utilizando en conflicto, en zona oscura. Y me ha fascinado un montón. Si bien es cierto, no es el de Die, del de Division 1. Que te dan todos los tiros críticos apuntadas. Es una por otra. Yo no uso mira. Entonces, al poder tener una visibilidad completa del campo. Si viene un enemigo aquí, yo le disparo. Si viene otro enemigo allá, le disparo. Si viene otro enemigo allá, le disparo. Entonces, nos permite hacer eso. A pesar de que no tenemos 100% de tiros críticos. Pero tenemos una gran cantidad. Si ven, casi todos los disparos que acabo de hacer son de crítico. Espero que este video les haya ayudado a poder tener un set más para PVP. Les recuerdo que en el primer comentario de este video. Voy a poner el link de Facebook del canal. En el cual publico noticias. Y todos los días publico el Target Loot. Para que ustedes puedan saber que poder farmear en el día. Y tengan fácil acceso a poder tener esa información. Si algunos no están con el juego encendido. La PC, la consola, Xbox, Play 4. Y quieren ver el Target Loot. Para poder planificar que van a hacer ese día. Entonces, pueden acceder al Facebook. Y va a ser mucho más fácil que ustedes puedan ver esa información. Recuerden estar participando en la presencia de comunidad. Donde siempre hago publicaciones. Y hago encuestas. La cual, la encuesta que hice anteriormente. Fue sobre que tipo de videos querían tener ustedes. Y todos, la mayoría me respondió sobre los sets. Entonces, les voy a estar trayendo este tipo de videos. Espero que esto les haya funcionado. A poder tener un set parecido. Y recordar tiempos del Dead Eye de The Division 1. Si tienen alguna duda o consulta. Pueden escribir en la caja de comentarios. Yo con mucho gusto les voy a responder. Me encanta cuando me comentan los videos. Para interactuar con todos. No olviden darle al botón de me gusta. Para que este video pueda llegar a más personas. Y pueda ayudar a que todos puedan tener un set parecido a este. Y no olviden suscribirse para más guías. Noticias directos y consejos sobre The Division 2. Nos vemos en la próxima. Más agentes. Gracias por ver el video.